¿Cuál es el tema de las lesiones y coronavirus? En este punto de la temporada, como tú dices que es muy importante, pues me estoy encontrando en la mejor forma y vuelvo a repetir con la intención de ayudar al equipo nada más. Con muchas ganas sobre todo, perdón por ser repetitivo, pero después de pasar los primeros seis meses o la primera vuelta con todo lo que pasé, pues obviamente todavía con el doble de ganas, de ayudar, de cumplir los objetivos como equipo, porque es bueno para todos y ojalá que pueda ser así, que al final pueda tener un final feliz más allá del mal inicio. Es difícil definir que realmente se ha movido esto, se ha movido lo otro. Yo creo que al final hemos pagado el derecho de adaptación de un sistema nuevo, de un entrenador nuevo. Entonces eso creo que lo hemos pagado de más o mayor tiempo del que debió ser. Entonces afortunadamente encontramos la fórmula, eso de entendernos de lo que nos pide el míster y también lo que uno, como más allá de los percances individuales, también puede dar que también todos lleguemos a ese máximo nivel, no solo en mi caso, sino todos hemos tenido percances. Además de algunos le ha dado coronavirus en el equipo. Diego cuando estaba en mejor forma le dio coronavirus, ahora tiene que volver a agarrar. Entonces costó, costó. Yo creo que hay muchos factores que nos costó al inicio de temporada encontrar el mejor juego y sobre todo lo que tú dices el otro día, el compromiso de todos, de trabajar todos juntos. Defensivamente creo que, yo creo que ha sido la clave de este 2021, que hemos bajado considerablemente los goles encajados, que en la primera vuelta seguíamos con un poco la sangría por ese lado y así era muy difícil sumar puntos y eso yo creo que ha sido clave para que hoy en día estemos en la situación que estamos, que obviamente no es la que queremos, todavía queremos ir más para arriba, pero creo que estamos en el camino. Pero bueno, obviamente el míster tiene mucha culpa de esta buena racha que llevamos ya en este año. Todos, todos, tanto el míster como todos, yo creo que él también nos empezó a conocer más el rendimiento que le pueda dar uno u otro, encontrar él también las fórmulas de diferentes esquemas o de diferentes formas de enfrentar cada partido y bueno, que eso te digo, al final te lo dan los partidos, las derrotas, es donde más se aprende, ¿no? Entonces nosotros afortunadamente o desafortunadamente hemos tenido momentos difíciles, que hemos sacado mucho jugo de eso, mucho provecho de los malos momentos para hoy en día estar donde estamos. La verdad que en ese sentido es un entrenador de una experiencia ya muy larga y yo creo que se la sabe de todas, todas dentro de un vestuario y ha vivido yo creo que un poco de todo. Entonces él, una de sus grandes virtudes yo creo que es eso, el saber manejar los momentos buenos y malos y gracias a Dios pues hoy en día estamos en uno muy bueno. La verdad que no, la verdad que no. Si es verdad que yo llegué con la idea muy clara de venir, de demostrarme primero a mí mismo que después de unos años fuera de España, de la Liga Española, que para mí es la mejor del mundo, que todavía tenía potencial y podía competir en una liga tan importante como esta, a un nivel alto, pero después la verdad que ya lo que han pasado sobre la marcha, la verdad que no me lo esperaba, la verdad que no me esperaba el estar tan contento en el equipo, tan estable en mi vida, con mi mujer, con mis hijos, en Sevilla. Y eso ayuda también a que deportivamente pues des lo mejor de ti y te preocupes solo por disfrutar y por hacer lo que sabes hacer de toda la vida. Entonces estoy muy agradecido con el club, con la gente, porque desde el primer momento la verdad que he recibido siempre muy buenos comentarios y siempre mucho apoyo y a los que no tanto pues creo que al final lo que yo les quiero dejar es que Andrés siempre va a dejar todo. Me hace sentir orgulloso, mentiría que no, la verdad que uno va cumpliendo años y cuando va sintiendo que le va quedando menos y tal, el sentirse todavía con este tipo de datos tal que estás vigente pues a uno le motiva, entonces la verdad que he agradecido con todos los involucrados y bueno espero que esa cifra pues todavía sea mucho más, te lo decía hace un momento y desgraciadamente me he lesionado mucho, si no hubiera llegado antes a los 100 pero bueno espero jugar algunos más con el Betis todavía. A mí me gusta ser así, yo siempre se los digo a mis compañeros que ellos también mismos se dicen, pero ¿cómo haces eso? porque yo soy el más bromista cuando se tiene que ser y soy el más serio cuando se tiene que ser. Y yo creo que es algo que con los años he ido aprendiendo, porque es verdad que yo hace unos años no era tan así, siempre he sido muy alegre y siempre he sido muy serio con mi trabajo, pero bueno, uno vuelvo a repetir, con los años va valorando ciertos detalles, el día a día, los compañeros, el vestuario, voy a ser más selectivo con muchas cosas y que para ti lo más importante es pasarlo bien con los compañeros y obviamente disfrutar de la profesión. Joaquín, todo el mundo sabe lo que primero significa para el vestuario, para el Betis, lo que ha conseguido en su carrera y lo que es como bético y después como persona lo vemos todos los días como es, con sus bromas, por eso nos identificamos yo creo que mucho, porque también es una persona que cuando hay que bromear también es el más bromista y también cuando hay que trabajar también siempre es el primero ahí trabajando y haciendo que todos los más jóvenes se contagien de eso, en este momento tenemos un líder más que más allá que lleve el café o no, pero Claudio Bravo después de toda la carrera que tiene pues es un líder más y Canales se lo ha ido ganando con el transcurso de los años y a Isamandi también por toda la trayectoria que tiene en el Betis, pues también al final yo siempre he dicho el éxito de un equipo es que cada uno en su parcela sea un líder y cada uno aporte ese liderazgo desde su forma de ser, desde su forma de trabajar y si todos lo ven así seguramente es más fácil para todos. Yo creo que lo importante para su gran éxito a día de hoy después de todo lo que ha vivido ha sido su paciencia y su forma de asumir las cosas porque es un jugador y una persona con muchísimo carácter y por eso yo creo que con 16 años debutó, por eso a pesar de sus 20 años lleva 4 años de profesional, ha llevado muchas responsabilidades desde muy joven y lo ha sabido manejar en todo momento y yo creo que ese es su gran secreto para que a día de hoy esté como esté, más allá de que le dio el coronavirus pero no tengo duda que va a regresar a ser el que fue antes del coronavirus porque él ha entendido lo que tiene que hacer para triunfar acá y lo que ha tenido que modificar para ello y la verdad que estoy muy contento con él como persona porque se lo merece también, porque sé lo difícil que ha sido su adaptación, sé lo difícil y la cantidad de críticas que ha recibido desde que llegó no solo aquí sino en el país porque es una persona que desde muy joven lleva mucha responsabilidad, ya era hora, ya era tiempo suficiente para que a él por fin consiguiera demostrar el jugador que es y el por qué se apostó por él tan joven y bueno, vuelvo a repetir, estoy muy contento y tiene techo todavía, vamos con calma, yo no tengo duda que va a llegar por obvias razones, por edad, por nivel, porque le toca y uno pues yo voy con más pausa, voy con más precaución o mido más mis palabras a ese aspecto, no escondo que es mi objetivo obviamente, lo he dicho muchas veces que me encantaría estar en mi quinto mundial pero cuando llegas a este momento de tu carrera tienes que ir con paciencia y ir semana tras semana, partido tras partido, año tras año y si al final consigo estar pues qué mejor, pero bueno el fútbol siempre te llega a sorprender y no me quiero encontrar con esa mala sorpresa, por eso voy con mucha precaución en ese aspecto, pero bueno ojalá que el fútbol y la vida me puedan regalar un quinto mundial. Uno nunca sabe, el fútbol es así y yo que soy propenso a ciertas lesiones musculares que no lo he sufrido, no de veterano, muchos dicen no, es que ya está veterano, no, lo he sufrido desde que tengo 20 años, ha sido un déficit dentro de mi carrera las lesiones musculares y por eso quiero ir con calma, me estoy cuidando muchísimo, estoy tratando de llevar a cabo todo lo que me dicen para ver si puedo alargar el buen nivel hasta el mundial. Y aparte que uno también tiene que aprender a asumir su rol, seguramente los roles van cambiando, no siempre puedes ser el titular indiscutible, a lo mejor también eres importante en otros ámbitos, dentro de un grupo, dentro de una selección y entonces eso cuesta, porque no es fácil asumir que a lo mejor ya no tienes 25 años y que tienes que ir asumiendo otros roles, pero bueno, lo he intentado ir entendiendo como tiene que ser y aportar lo que uno tiene que aportar dependiendo del rol que viva en ese momento. Yo todavía siento que tengo temas pendientes con mi selección, más allá de la edad, más allá de tal, he ido a cuatro mundiales, nos hemos quedado en las mismas estancias y me encantaría una oportunidad más para ver si somos capaces de romper esa barrera y conseguir ese objetivo. Entonces, no solo lo del quinto partido que es muy famoso en México, sino llegar más allá y me gustaría ser parte de ello. España y México, si una cosa, más allá que tenemos infinidad de cosas en común, pero si una cosa compartimos es la pasión por el fútbol, creo que somos muy parecidos en ese aspecto, somos dos países muy futboleros y obviamente que un equipo de la importancia del Betis y de una liga tan importante que vaya a México, obviamente para México es atractivo, y más si tienes a dos mexicanas dentro del equipo. Entonces, la verdad que fue una experiencia para mí en particular, no me había tocado nunca ir con mi equipo que haya estado en estos años en Europa a México, a algún partido allá, ya la primera vez y vivirlo también es muy bonito. El ir con tu equipo europeo a México, a tu país, también a tus amigos españoles, tratar de que ellos vivan un poco lo que uno tiene en su país y las cosas buenas que hay, la verdad que fue una experiencia muy padre, mi hermano, es mi compadre, soy padrino de él, de su boda, o sea, todo. Chaparrito, Andresito, ¿cómo estás hermano? Espero que todo muy bien y por lo que veo de maravilla, muchas felicidades por tus 100 partidos, la verdad que siempre ha sido alguien profesional, constante, dedicado, apasionado y por los equipos que has pasado has dejado mucha huella y sin duda la gente del Betis se ha dado cuenta de eso. Me da mucho gusto, espero que puedas estar mucho tiempo más, que te cuiden, que te cuiden bien, Chaparrito, como yo te cuido. Acuérdate que quiero que te tengan en tu habitación, tu ordenadito, tu botanita, tu frutita, tus sueros, como te atiendo siempre para que rindas al 100 y estés muchos años más por allá. No, no, en serio ya me da mucho gusto que las cosas hayan salido de maravilla. Estuve ahí desde ese primer día, me acuerdo bien, en la Copa América en Venezuela, donde te acompañé en esos momentos de tensión, donde estabas por salir del Atlas. Me acuerdo que te acompañé y me pedías que te ayudara para los papeles, para ir al lobby, que estuvimos en el lobby, estuvimos esperando el fax para que llegara la oferta europea. Y yo creo que en tu cabeza nunca imaginaste lo que ibas a lograr. Sí lo pensaste, pero yo creo que lo que has logrado ha sido fantástico. Es un ejemplo para muchos jóvenes mexicanos y ha sido un referente durante mucho tiempo y lo serás durante muchos años más. Y sin duda deseo que siga los éxitos, que siga mucho esa salud para que nos rindas más. Y bueno, te aprovechemos más en la cancha, con tus equipos y con la selección. Chaparrito, te quiero mucho, mucho éxito y muchas felicidades por tus 100 partidos. ¡Qué bonito detalle! Me va a hacer llorar mi compadre. Pero lo que él contaba, él estuvo desde, éramos, hemos sido compañeros de habitación muchos años en selección, desde muy pequeños y ya le tocó toda la negociación de cuando yo del Atlas me vine al Deportivo La Coruña. O sea, si cuento rápido, eran las 2, 3 de la mañana, yo tenía que mandar un fax en aquel entonces, un fax firmado y no teníamos fax, tuvimos que ir al lobby del hotel, no sé qué, y escondiéndonos de la prensa porque había prensa y no se podían enterrar nadie. Y a él le tocó vivir todo eso y como él dice, la verdad que en ese momento no me pasaba por la cabeza estar 14 años después, 15 años después en donde estoy y la verdad que se lo agradezco muchísimo. La verdad que muchas gracias, ha sido una sorpresa que me ha encantado. ¡Ah! Se me hace la voz así porque lo quiero mucho también a él y lo hemos vivido muchas cosas. La verdad que en selección todas, la verdad, todas, todas juntos y como persona también. Nacimientos de hijos y todo y pues es una persona muy especial, somos muy buenos amigos y le agradezco muchísimo, ya se lo agradeceré en persona, ya le hablaré. Y bueno, agradecerles a ustedes, la verdad que es una sorpresa que me ha gustado mucho. Gracias.